Gracias por la presentación. Es un placer, obviamente, poder conocer a ustedes. Lo cierto es que el primer día de la primavera, un poco atrasado, pero demuestra el grado de compromiso que ustedes tienen de interesarse por los asuntos políticos, porque el día de hoy, la verdad, se provoca para otras cosas, pero es una alegría que haya tantos jóvenes preocupados por dialogar, por intercambiar ideas, por reflexionar sobre el destino de todos. Y en definitiva eso es la política. Identificar los problemas comunes para tratar de dar una solución colectiva, sino simplemente buscar una salida individual. Dice, me invito a presentar un panorama sobre un tema de reforma constitucional. Bueno, voy a hacer una solución breve, un tema, obviamente, que es un tema complejo, que tiene sus peculiaridades, y después sería interesante poder ir a una mecánica de preguntas y intercambios. La constitución de la república, la constitución de un país, es un acto o un proceso en lo cual habla de constituirse, de asumirse como algo que nos trasciende individualmente. Por eso viene de constitución. Todo junto será algo diferente. Cuando hace 200 años estábamos en el proceso de emancipación, no había necesariamente una constitución. También, porque lo que estaba, se iniciaba ese proceso de constituirse, que además, como ustedes saben, la idea tijista, originaria, no era una república independiente, separada de sus vecinos, sino que era una entidad política en un pacto con las provincias de la Realidad. A través de la idea original de Artías, bueno, el proceso político histórico derivó en un Estado independiente y aislado. o sin acuerdos políticos o jurídicos con lo que sea. Ahora bien, la constitución de un Estado significa referirnos también al Estado. El Estado es la organización política de determinados habitantes, de determinada población, que ejerce, es decir, que dicta el derecho y lo impone a una determinada territoria. Población, biografía, obviedad. Y en definitiva, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia física. Porque si alguno de nosotros comete un delito, eventualmente va a ser sometido a juicio y se le va a cumplir una pena. Y eso lo puede hacer solamente el que tiene el monopolio de la fuerza física. El Estado, entonces, ejerce una determinada violencia que está asumida, que está identificada como, de alguna manera, una garantía para el ejercicio de otros derechos. ¿Verdad? Pero esa idea del ejercicio de otros derechos también es una lógica de pasar un Estado autoritario que tiene un Estado democrático. O el Estado de Derecho. Es decir, que el sistema que rige, se rige por reglas, que las cumple, que las cambios constantes, ¿verdad? Que es responsable del exato. En definitiva, se rige por la norma de derecho. Esa es una decisión política. Por eso, toda esta discusión de si tanto la política o tanto es el derecho, en determinado nivel, ¿verdad? Hay constitución, hay voluntad de constituirse como tal, porque esa voluntad política para implementar un determinado régimen político. Por lo tanto, política y derecho son dos caras de la misma manera. La abstracción después dice que uno, después que está constituido, debería regirse por el ángel que nos parece en principio que está... Bueno, lo cierto es que Uruguay ya tiene una constitución. es la constitución de la República Oriental de Uruguay. Nombre peculiar, además, porque la República es algo que está al oriente de Uruguay. ¿Verdad? La restitución del nombre no es un adjetivo, no es un sustantivo, ¿verdad? Pero que nosotros hemos definido como Uruguay. Nuestro país es Uruguay, no es un universo Uruguay. ¿Verdad? No es decir, la República Oriental de Uruguay. Es Uruguay. ¿Verdad? Y así está sumida toda la nomenclatura, ¿verdad? Como un territorio de un pequeño país al lado de los Oiganes, que es Argentina y Brasil. Entonces, ¿esa constitución hoy de dónde viene? Bueno, viene de un proceso constitucional de 200 años. La emancipación primero, la independencia después, la constitución de 1830, que duró prácticamente 100 años, hasta 1918, que reflejaba una situación política histórica muy distinta de la de 18 a la de 1930. La constitución de 1830 es una constitución que refleja las ideas predominantes de la Revolución francesa, de la constitución de Cádiz de 1812, del sistema político estadounidense, de esas ideas que hacen una república en el sentido que había una serie de balances entre el diseño institucional, pero si uno la analiza con los ojos de hoy, era una república de propietarios, de hombres blancos, letrados, que excluía obviamente a las mujeres, a los no propietarios y a los letrados, ¿verdad? Y a los impuestos a los índios, ¿verdad? excluía a la grande masa popular, que una de las razones por las cuales algunos dicen que fracasó el proyecto antiguista justamente porque tenía la vocación de representar esas grandes corrientes populares, con el reglamento de tierra, de la espina, de la espina. Bueno, lo cierto es que el primer texto constitucional unificado, 1830, modificación de la constitución de, primero, de un mecanismo de reforma más sencillo que posibilitara la reforma del 1880, ¿verdad? La que se concretó que es un gran pacto nacional entre las grandes corrientes políticas mayoritarias del Partido Nacional y del Partido Colorado que generan la constitución del 1880. Después viene la constitución del 1934 precedida el golpe de Estado de la Torre de alguna manera hace crisis la propuesta social del rayismo del colegiado no era un presidente sino que era un pequeño órgano de varias personas con una fuerte inversión en el desarrollo de la estructura nacional en el mundo que estaba en guerra bueno en el 1934 se impacta la crisis del 1929 de capitalismo y vamos a una constitución que incorpora mejoras en el decálogo de derechos que hoy llamamos económicos estructurales y básicamente la parte de derechos de la constitución del 18 de esas grandes corrientes liberales de derechos y garantías del ciudadano se compagina con la constitución del 34 del 34 básicamente eso es el bloque de derechos que tenemos ¿verdad? porque una constitución tiene un bloque de derechos que se llama la parte dogmática que supone que tiene la el texto constitucional los grandes valores políticos o valores que una constitución persigue y la parte organizativa la parte orgánica de la constitución que es la que estructura de cómo se escucha de todos es la que estructura en definitiva cómo se administra el poder ¿verdad? este después tenemos la reforma del 52 del 42 que es la que habilita la transición del golpe de Estado para la democracia después de la reforma del 52 y después tenemos la reforma del 66 ¿verdad? de toda la reforma del 66 viene un proceso que hay una interpretación y aplicación patológica de la constitución del 66 que es elante del Pachicato para que se rompe el pacto político y claramente vivimos en una dictadura blanda a través de contra seguridad a través del conocimiento del poder legislativo a través del conocimiento aparte del poder ejecutivo del poder judicial una situación de enorme conflictividad económica y social pero también política con un ascenso del movimiento guerrillero del medio de la historia ¿verdad? con una movilización social muy importante y que además esa situación generó de alguna manera la reacción o permitió la creación o de las condiciones para la creación del frente amplio violencia viene la dictadura en el 73 previo a lo que fue la declaración de guerra interna y fuimos gobernados normalmente sin estado de derecho en el desarrollo del terrorismo de estado entre el 73 y el 85 en el 85 viene la recuperación democrática había fracasado en el 80 el intento del estimador vía la visita constitucional en una decisión sin precedentes en el sentido de que la dictadura quería perpetuarse en el poder y había presentado una constitución claramente neofascista para decirlo así y eso fracasó en el 85 vivimos la restauración con un proceso yo diría de un esquema constitucional que era semi-parlamentarista pasamos poco a poco a un esquema constitucional semi-presidencial con mayores énfasis énfasis en el 86 esta constitución del 66 tuvo otras reformas puntuales en el 89 la reforma para la indexación de pensiones y jubilaciones en el 96 la reforma electoral local básicamente pero también acentuó los candidatos presidencialistas la reforma electoral que es la posibilidad ahora que es eliminación del doble voto simultáneo que habilitaba que los partidos se presentaran con más de un candidato a la presidencia que posibilitaba que un partido se presentara con una oferta de izquierda una oferta de centro una oferta de derecho todo juntaba un voto un político uruguayo decía que el voto era tan secreto que uno se daba cuenta a quien había votado 24 horas después de haber emitido su voto porque era batería ¿verdad? y la instalación de la segunda vuelta ¿verdad? y después la reforma del agua en 2004 uno puede decir bueno el Estado uruguayo es un Estado constitucional que tiene una norma jurídica superior que es la Constitución en un régimen que se llama rígido es decir para reformar la Constitución necesitas un procedimiento más gravoso que el procedimiento de la ley ¿verdad? es una conclusión rígida este lo cierto es que el Frente Amplio desde hace mucho tiempo viene promoviendo dos cosas una es la decisión de una reforma constitucional en profundidad y la otra la de convocar a una convención nacional en el último congreso previo a la elección nacional este último punto se flexibilizó porque se llegó a la conclusión que antes de hablar del procedimiento de reforma lo que deberíamos hablar es los contenidos los contenidos y allí la ex presidenta Xavier me solicitó que coordinara ese grupo y fue un honor para mí poder ser convocado a través de responsabilidad y lo que es un acuerdo político es igual dejemos pasar la elección de 2014 y convoquemos la comisión para trabajar en el 2015 y en el 2015 identificar dónde tenemos los acuerdos políticos para poder promover una reforma y después la decisión política de qué procedimiento es otra discusión ¿verdad? Bueno, muy bien el nuevo espacio entendió que dos cosas primero que es bueno y saludable que la izquierda discuta los contenidos de una futura reforma constitucional que lo haga en forma fraterna que lo haga explicitando las razones que cada sector tiene para esa reforma y al mismo tiempo la construcción nunca de un proceso pero para eso es necesario también poner las ideas que el partido tiene a que balance si nosotros no ponemos nuestras ideas terminamos discutiendo las ideas de otros por lo menos aquí vamos a discutir las ideas de otros más ideas nuestras me parece que es una buena práctica la acción política de siempre decir bueno ante tal problema ante tal situación qué es lo que pensamos nosotros cómo vemos verdad eso no quiere decir que los otros que tengamos probablemente también una visión interesante o particular y esa es la abordaje política y después en cuanto procedimiento también decir qué pensando el procedimiento ¿verdad? el nuevo espacio desarrolló un documento lo difusió internamente a nivel de dirección y lo presentó con un aporte y ese aporte se lo repartieron pero básicamente lo que dice es el auxilio a ver dime el actual sistema constitucional uruguayo no fue un impedimento para que el Frente Amplio ganara ganara además por tres meses consecutivos ganara con mayoría parlamentaria o sea que no nos puede decir que queremos reformar porque queremos un método que nos convenga mejorar nosotros para ganar y legítimo no es tampoco ¿verdad? dos la implementación de nuestro programa nuestro programa de gobierno de desarrollo con inclusión social para decirlo muy suficientemente no podría elaborar más de otro programa el Frente Amplio está planteando no es el capitalismo no es el interrumpo del capitalismo no es el neoliberalismo no es la propuesta de Salva de Segipueda sino es la construcción de un lugar productivo que genere propiedad y esa propiedad poder hacerla compartida desde la distribución social que significa distribución de riqueza pero que significa también darle herramientas a todos los ruguayos para sentirse partícipes de un proyecto colectivo y eso es una diferencia con la derecha ¿verdad? y probablemente podemos coincidir con la derecha puntualmente en alguna foto pero en la película no coincidimos esa es la verdad porque la derecha con la derecha la historia ya